¡Ajá! ¡Aquí viene mi cocha pechocha! ¡Ay, ay! ¡Ay! Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Amor, que me diste, no me lo arrebates Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Amor, que me diste, no me lo arrebates Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha, mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha, amor que me diste, no me lo arrebates, amor que me diste, no me lo arrebates Tú me pediste una estrella y te la di con amor, yo hice ese sacrificio para ganarme tu amor Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha, mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha, tú eres mi corazón, tú eres mi dulce amor Paleo, paleo, cocha pechocha, va, paleo, paleo, cocha pechocha, va Bien, y ahora todo el mundo a seguir lo que nosotros hacemos Con la mano arriba, hoy, 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 hoy Con la mano abajo, hoy, 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 hoy Con la mano al frente, uy, 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 uy Con la mano dando vuelta, ay, 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 ay Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha, mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha, amor que me diste, no me lo arrebates Al verme con ella, la suegra me convenció, compre en una baila, usarte en un cucharón Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha, mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha, tú eres mi corazón, tú eres mi dulce amor Paleo, paleo, cocha pechocha, va, paleo, paleo, cocha pechocha, va Con la mano arriba, hoy, 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 hoy Con la mano abajo, hoy, 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 hoy Con la mano al frente, uy, 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 uy Con la mano dando vuelta, ay, 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 ay Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro, mi cocha pechocha Y me voy con mi cuchuchurro y mi cocha pechocha